1 1 3 ¡Chaval! Al final de este fin de semana. ¡Pero no lo sé, po! ¡Jejeje! ¡Vale! ¡Vamos ver... Como que no lo sé, no... ¡Vamos a ver! ¿Tú sabes qué? ¡Live Festival en el Magdagua! ¡Ah, eh! Hombre, pues claro... El pinche Benipe... 3 de Squat... ¡We, que de Squat! Pues claro... Ademas, han reforzado el sonido... Habrá tres alas Eres muy tonto si no vas ¿Entonces qué? ¿Me trae uno? No sé ¿Cómo es que lo sabes? No sé, a lo mejor me quedo en casa Pero ¿dónde vas, hombre? Si lo bueno es el mandao, que pinchan los brothers, el Carly, DJ Joe y muchos más, ¿sabes? No sé, ¿estás seguro? Encima Rambla, me ha dicho a poner algo del Fari ¿Ah, sí? Claro, es el sábado festival